¡Suscríbete al canal! Si lo que haces es llamar a los refuerzos, quizá lo que pasa es que temes enfrentarte solo a un alumno de secundaria. Muy bien, no. Veamos de lo que eres capaz, ¿no? Si insistes... Demasiado blanda, ¿no? Tendrás que encontrar un arma mejor que esta, ¿no? No necesito armas. Es tan fuerte como para aplastarme el cráneo con las manos desnudas. Si me pone las manos encima, habrá acabado todo. A simple vista, es una batalla imposible de ganar. Pero visto de otra forma... No es muy distinta... A la batalla que libramos a diario. ¡Increíble! Esquiva o bloquea todos los ataques que le lanza. Esa es su técnica defensiva, ¿no es así, profesor Karasuma? La defensa personal no es una prioridad para un asesino. Por eso no recuerdo haberselo enseñado en clase. Debe de haberla aprendido por su cuenta, viéndome esquivar los cuchillos. Karma, Kabane. Incluso en la clase E, su talento para la lucha está años luz del resto. Puedo esquivarle. Pero si trato de atacarle, me atrapará. ¿Qué te ocurre, Nu? Jamás vais a poder pasar si no me atacas, ¿no? ¿Eso crees? A lo mejor estoy haciendo esto para mantenerte distraído, mientras a tu espalda mis compañeros se deslizan de uno en uno sin que te enteres. Relájate. No pienso emplear subterfugios. Ahora me toca a mí. Lucharé con las manos desnudas, igual que tú. Resolveremos esto de hombre a hombre. Me gusta tu mirada, joven guerrero, Nu. Contigo tengo la ocasión de librar un combate limpio, algo que casi no suele darse en el mundo de los asesinos, Nu. Se terminó, Nu. Ah, ese gas. No me gustan los combates largos, Nu. Así que he probado el gas paralizante de smog, Nu. ¡Tramposo! Se suponía que esto iba a ser un combate limpio. Nunca he dicho que lucharía solo con las manos desnudas, Nu. Hay que saltarse los principios cuando es necesario, Nu. Es uno de los requisitos para mantenerse en este negocio, Nu. No puedes defenderte de un spray de gas a boca ja... ¿Cómo has...? ¿Qué casualidad? Los dos hemos pensado en lo mismo. ¿De dónde lo has... sacado? ¿Y por qué no te ha afectado mi gas? ¡Vamos, Terasaka! ¡Deprisa! Necesitamos mucha cinta adhesiva y superioridad numérica para reducirlo. Vale, voy. ¿Qué ha pasado con la promesa de un combate limpio? ¡Menudo morro tienes! ¡Dadle con mucho cuidado! Incluso paralizado, su fuerza sigue siendo sobrehumana. ¡Sí! No, 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 no. Le he tomado prestado un cartucho sin usar al experto en venenos. Qué lástima que sea de un solo uso, porque es muy práctico. ¿Cómo lo has hecho, Nu? Has visto venir mi ataque. Y has aguantado la respiración, ¿verdad, Nu? Pero solo te había mostrado las manos desnudas, Nu. ¿Cómo lo has sabido, Nu? Uf, ¿no es evidente? Yo vigilaba todo lo que no fueran las manos desnudas. Estoy seguro de que realmente deseabas un combate con las manos desnudas. Pero tenías que hacer lo que fuera necesario para detenernos. Si hubiera estado en tu lugar, yo habría hecho lo mismo. Confiaba en tu profesionalidad. Karma jamás había conocido la derrota, pero ha aprendido una gran lección con los exámenes trimestrales. Los perdedores son gente exactamente igual que tú, que tienen sus propias vidas, pensamientos e inquietudes. Cuando comprendes eso, te das cuenta de que no se puede subestimar a ningún oponente en el campo de batalla. Te das cuenta de que tu enemigo piensa y se esfuerza tanto como tú. Eres capaz de ver sus habilidades y sus circunstancias. Alguien que respeta a su adversario y desconfía de él, no baja la guardia en ningún momento durante el combate. Has madurado mucho a raíz de esa derrota. Puedes llegar a donde quieras. Eres extraordinario, joven guerrero, ¿no? Puede que haya perdido, pero he disfrutado mucho con... ¿De qué estás hablando? La diversión no ha hecho más que empezar. ¿Pero qué es eso? Mostaza y wasabi. Y te los voy a meter por los orificios nasales. No he bajado la guardia en ningún momento, pero ahora que estás atado, ya no hay ninguna necesidad de eso. Una vez metidos, te pondré una pinza especial en la nariz. Te llenaré la boca de pimientos naga joloki a diez veces más picantes que el tabasco y te amordazaré. Eso es todo. Tranquilo, colega. Es el momento de mostrar tu fuerza de voluntad como profesional. Koro-sensei, ¿verdad que karma no ha cambiado tanto? No ha cambiado. Vuelve a preocuparme su futuro. ¿Se puede saber por qué has traído todo esto? Vamos, si seguimos perdiendo el tiempo, nos descubrirán. Tú no pasas desapercibido, gran bollón. ¡Vaya! 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 Chicos, la terraza está al final de estas escaleras. Es el piso del bar. Será complicado. Pero hay una escalera que lleva a la zona VIP al fondo del salón. La entrada trasera está cerrada. Tendréis que atravesar todo el salón para abrirla. Tendremos que improvisar algo. Llamaremos demasiado la atención. Vosotros quedaos escondidos aquí. Nosotras nos vamos a colar en el salón y os vamos a abrir la puerta trasera. ¿Las chicas pasan más desapercibidas en esta clase de lugares? Así es. No, es muy peligroso que vayáis solas. Oh, en ese caso... ¿Eh? 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 ¡Qué estrellas tan bonitas! Y esto gracias al... Y que lo digan... Los contactos de mis padres me han conseguido una habitación aquí. Ya estoy harto de los buitres a los que solo les interesa el dinero de mis padres. ¡Qué asco! Menudo rollo de vacaciones de verano. Venga, sé un hombre. Ve delante y protégenos, Maguisa. ¡No! Se darán cuenta de que soy un chico. Ríndate. ¡Venga! ¡Ah! Pero... ¿Por qué yo? Podríamos haber entrado con un chico, pero los controles que os hacen son muy estrictos. Aún así... Todo forma parte del plan. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Tú también? El único problema es que apenas destaca... ¡Es que yo no quiero destacar! ¿De dónde habéis sacado esta ropa? Alguien la había dejado al lado de la piscina. A una se le ve muy incómoda y eso la hace destacar entre las demás. No me gustan nada estos sitios. Salgamos de aquí lo antes posible. ¿Quién les pinta de estar disfrutando, Fugua? ¡Oye! ¿De dónde has salido? ¿Te apetece tomar algo? Tengo dinero. Invito yo. Vamos, Nagisa. ¿Por qué no vas con él? ¡Pero Kataoka! Hay que actuar con normalidad. Si tienes problemas, acudiremos en tu ayuda. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Te llamas Nagisa? Yo soy Yu-Gi Encantado.